Es la vigésima ocasión en que el proyecto de resolución, en este caso se reitera el título de necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, va a presentarse ante el plenario de la Organización de Naciones Unidas. De año en año, el creciente respaldo a este proyecto de resolución se ha hecho notorio y en los dos últimos años, 187 naciones votaron a favor del mismo. El bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba persiste y se intensifica. Quizás esta sea la noticia, que a pesar de la reiterada repulsa de la comunidad internacional, el bloqueo norteamericano hacia Cuba no solo se mantiene, sino que se intensifica. La política de bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, tal y como fue concebida hace ya casi medio siglo, califica como un acto de genocidio. Sin duda, el 25 de octubre, cuando se presente por vigésima ocasión la resolución que condena al bloqueo económico, comercial y Estados Unidos contra Cuba, encontrará una vez más, no nos cabe duda, la repulsa unánime, por decirlo así, de la comunidad internacional tal y como ha venido ocurriendo en los últimos años. Estas medidas unilaterales son contrarias al derecho internacional y concitan la repulsa, repito, de 187 naciones, ¿no?, entre las que se encuentra Argentina. Pero nos satisface en particular la calidad de la respuesta que da Argentina, que da al gobierno argentino a esa solicitud del secretario general para dar respuesta a la resolución contra el bloqueo.